Música 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 Con afecto y amor fraternal A este templo yo adoro a la ciencia Que erudila con luz celestial Música Música Son las notas de nuestro himno tan querido Música Que nos llena de emoción el corazón Y el recuerdo de los años que vivimos Nos alienta a seguir con ilusión José Galvez por tu nombre que es emblema Del valor, arte, del progreso y del ser Hoy volvemos a tus alas a nutrir De esa luz que nos alumbra en el camino Que aprendimos en tus aulas a seguir Y este mensaje de tu amor Vuelven tus hijos hacia ti Para beber del manantial De tu enseñanza Por eso quiero compartir Esta alegría de vivir Cincuenta años de perdón José Galvista Música Y tu eres colegio de mis amores La esencia de mi verso y de mi ser Eres la flor Eres canto Y eres también este llanto Cuando no te puedo ver En ti aprendí a conjugar La palabra más hermosa De nuestro verbo amar Tú me enseñaste a dar Sin pedir ni recibir Es la oración más hermosa Que me enseñaste a ti Y a mis queridos maestros Que son como aquellos vientos Que nos refrescan el alma Este sentido homenaje Con profundo respeto Y agradecimiento Hoy estamos aquí presentes En una forma sencilla Porque somos el corazón También Y este homenaje de amor Vuelven tus hijos hacia ti Para beber del manantial De tu enseñanza Por eso quiero compartir Esa alegría de vivir Cincuenta años de perdón José la vista José la vista José la vista A la nieve su luz Sus luces, sus luces del sol Que patemos al voto solemne Que la patria de la eterna es mejor Que patemos al voto solemne Que la patria de la eterna es mejor Que patemos al voto solemne Que es la patria de la eterna es mejor Que las casas no se le pague Alegría del parameters Y al vivo del Нав institute El ну probable mi corazón no se le pague Recuerde ser eseということ en los estudios, la autoridad es uno especial, �� de bien ser tratado desde testigos, que取 Barbara. Recuerde ser iPadera, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!